Como todos los años, el municipio de Puerto Madryn hace un agasajo para todas las mujeres de la ciudad. Bueno, este es un trabajo que se viene haciendo desde la gestión de Ricardo Sastre y se continúa con Gustavo, así que estamos muy contentos este año de poder hacerlo nuevamente, convocar a todas las mujeres de nuestra ciudad para que pasen una tarde diferente, donde plenamente van a ser las protagonistas. ¿Cuándo va a ser? Esto va a ser el día jueves, mañana, de 16 a 19 horas. En el bingo municipal. ¿Qué va a ocurrir en ese marco, en el transcurrir de esa tarde? Bueno, ese día tenemos preparado una merienda, también tenemos preparados espectáculos, momentos donde se va a agasajar y se va a nombrar algunas mujeres representantes de la ciudad. Vamos a tener al Chipi, que va a estar con nosotros acompañándonos, Darío David, para el que no lo conoce. También el Repunte, que es una banda cumbiera de Madrid, que el año pasado nos acompañó. Y bueno, la idea es que este año sea todo fiesta, que podamos disfrutar de ese día, y que más que nada las mujeres se sientan homenajeadas, se sientan queridas, y un día especial para que ellas vayan. Disfruten y la pasen bien, atendidas obviamente por todo el staff municipal. Una tarde de recreación, más allá de las charlas que se hacen a través de la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, de trabajo que se hace con la secretaría en general, es como que esta es una tarde especial. Y este año se apuntó a la diversión, va a ser más divertida que otros años. Bueno, que vayan con ganas de bailar, de divertirse. Sí, recordemos que van a salir micros desde los barrios Perón, San Miguel y Pujol. Van a estar, 15 y 30 ya van a partir hacia el bingo. Bueno, aprovechen esto, ¿a dónde se van a estar justamente sincrizando? En las plazas de los barrios. Ahí van a estar ellos, esperándolo hoy, tres y media, ¿no? Más o menos ya van a estar saliendo de esos lugares.